Yo hacía tiempo que no venía a Mendoza, pasé accidentalmente por trabajo, nada más. Y cuando uno viene por trabajo, conoce la peatonal, el hotel, el teatro y el restaurante y nada más. Y hacía tiempo que no la disfrutaba así como pude disfrutar estos dos días, que fueron pocos. Y maravillado con este lugar. Y con poder estar acá, en este primer festival, que espero que sea el primero de una larga lista de festivales. Y contento de poder ser parte de esto, contento. Y además con el nombre que le han dado al festival, Leonardo Fabio, que es chapó. Que es un grande de verdad, un creador, un artista en toda la extensión de la palabra. Me parece un acto de justicia, tal vez tardía, pero un acto de justicia al fin. Con mucha alegría, también agradecimiento a esta posibilidad de poder estar en este festival. De poder convivir al menos dos días con gente de cine, con actores, productores, directores, periodismo, no sé. Un ambiente que no es muy común para mí, no suelo frecuentar. Y además, poder entregar un pedacito de la cultura santiegueña, puesto en una película que es documental, artística. Muy agradecido y espero que esté lindo. Después vamos a hacer una pequeña gitaneada, como digo, una cantada, así se puede decir, informal, como yapa para el público. Yo creo que esto es imposible si no hay un apoyo estatal. Creo que esto no puede ser viable si no hay una decisión política de ponerlo en un plano de visualización del resto. En principio, el resto del país, y después la región, y después el mundo. Y esto es un desafío para el año que viene. Yo creo que mañana, el día posterior a que termine el festival, hay que sentarse y decir, a ver, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Dónde metimos la pata? ¿Dónde mejoramos? O lo que vino hasta ahora, que vino muy bien, ¿cómo lo perfeccionamos? Y este es el trabajo, creo que, de toda la comunidad artística. Tanto directores, actores, músicos, escenógrafos, directores de fotografía, técnicos. Creo que pasa por ahí la cosa, poder visualizar lo que uno hace, poder mostrar al mundo lo que uno hace.